Bienvenidos en Buan Perú, tu plataforma favorita de noticias. Congresista deja abierto micrófono e insulta al presidente. Como ya sabemos, el Pleno del Congreso de la República aprobó el último domingo 5 de julio la eliminación de la inmunidad parlamentaria del presidente de la República, ministros, miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Esta norma tuvo una mayoría de respaldo con 110 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones. De esta manera, la autógrafa de ley deberá ser aprobada por los parlamentarios en la siguiente legislatura que iniciará el 6 de julio. Sin embargo, un hecho llamó la atención. Cuando ya había entrado otro dictamen de la Comisión de Constitución en discusión, un congresista que participaba de forma virtual dejó el micrófono abierto y soltó un comentario seguido del insulto al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, diciendo lo siguiente. Se escucha decir a un legislador interrumpiendo a su vez la intervención de Omar Chejade, quien sustentaba la prohibición para que ningún sentenciado pueda postular a cargo de Acción Popular. Este incidente ha sido criticado en redes sociales por la falta de respeto que representa el jefe de Estado, resaltando que provenga por un parlamentario durante una sesión del Pleno. Gracias. Gracias. Gracias.